¿Qué hago con mi sexualidad si tengo un episodio complicado en mi salud? ¿Qué hago con mi sexualidad si pierdo algún órgano de mi cuerpo o si requiero de alguna intervención quirúrgica? Estas son preguntas que podemos plantearnos en diferentes etapas de la vida, pero en la vejez parecen más amenazantes. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, vejez no es sinónimo automático de enfermedad, pero es cierto, nuestro sistema inmunológico puede estar más frágil. Entre más pasa el tiempo, nuestra salud será más vulnerable. Quizá nos tardaremos más en la recuperación y se nos dificulte aceptar que nuestro cuerpo se modificó drásticamente. Para algunas personas la vida sexual en la vejez no existe, la cancelan, pero otras continúan. Pero cuando aparece la pérdida de alguna parte, llegan a modificar la manera en que perciben su cuerpo y por lo tanto su sexualidad. Algunas mujeres llegan a pensar que ya no lo son y muchos hombres se miran con su virilidad disminuida. Lo que hoy les quiero compartir es que la sexualidad puede ser un gran apoyo para la recuperación. En alguna ocasión, una mujer que enfrentaba un cáncer que la llevó a perder sus dos mamas, me dijo, yo aguanté la quimioterapia y las pérdidas de mi cuerpo gracias a que mi esposo nunca dejó de acariciarme, de tocarme. Otro amigo que fue operado de la próstata nos compartía con frecuencia cómo iba la recuperación de su erección. Nadie le preguntaba, pero yo creo que su ansiedad se traducía en irnos contando. Y el día que volvió a lograrla, nos dijo, mi esposa nunca dejó de invitarme a estar con ella. Si usted tiene pareja en una situación tan complicada, es momento de hablar de los miedos y disminuirlos con información profesional. Si el médico que le atiende no satisface sus dudas, busque la ayuda de un terapeuta sexual. Se sorprenderá de todas las cosas que puede descubrir de usted y de su pareja con una buena asesoría. Acepte todas las emociones que aparezcan. Miedo, tristeza, enojo, vergüenza, incluso depresión. Pero no evite las manifestaciones de afecto de su pareja. Tampoco usted deje de manifestarlas. Hay que tomar en cuenta que algunos medicamentos postoperatorios, temporalmente, pueden llegar a bajar el deseo sexual o afectan la respuesta sexual. Pero ¿sabe qué? Los medicamentos no pueden impedir un te quiero. No, todavía no estoy en condiciones. Dame un poquito de más tiempo. Dicho de manera más directa, la sexualidad en todas sus manifestaciones puede ser una gran acompañante durante los procesos antes y después de intervenciones quirúrgicas. Pero hay que hablarlo en voz alta, compartirlo y estar dispuestos, dispuestas a mirar y sentir nuestro cuerpo a través de nuevas experiencias. Ya lo sabe porque fue uno de nuestros primeros videos en esta serie de vejez creativa. La vida sexual en muchas personas continúa y para ellas el coito deja de ser la estrella de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!